Cuando se habla del 19 de septiembre en México, inmediatamente pensamos en un sismo, ya que tres sismos importantes han ocurrido precisamente en ese día. Sin embargo, en este 2023, en Sichuan, en China, se presentó una figura que es muy similar al llamado Círculo de la Muerte. Dice, observe usted el movimiento de estas luces, de hecho dos círculos que parecen estar girando, todas sus luces de un lado al otro, en este círculo perfecto y continuo. Observó esas imágenes, ahora veamos lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos meses con los animales. No solamente animales, con gusanos, con insectos, con aves, con peces, con tortugas. Realmente la variedad es enorme, con ovejas, con caballos, con vacas. Vea usted cómo este fenómeno realmente afecta a todas las especies, incluso relojes que giran al revés, todos juntos en un solo lugar. En verdad se trata de un fenómeno extraordinario. Es un mensaje, es una advertencia, es algo que alguien nos quiere decir. Y ahora en el cielo, con estas luces en Sichuan, usted tiene la última palabra. Porque sin duda alguna que es un verdadero misterio, que no se va a resolver fácilmente. Dicen los científicos que es una bacteria. Usted lo cree, y en los gusanos también, y en los peces, y en las tortugas. En cada caso, y ahora en el cielo, para llamar nuestra atención, usted tiene la última palabra. Gracias por ver el video.